Hola, buen día, mi nombre es Marcelo Gil, estoy junto a mi colega Felipe Pizarro, somos geólogos, nuestro emprendimiento se llama Cooper Mining Exploration, nosotros nos dedicamos a prestar apoyo en la exploración a pequeña y mediana minería. Hoy vamos a ir a terreno para mostrarles qué es lo que nos enfocamos nosotros al momento de hacer un levantamiento geológico. Acompáñenos. Este emprendimiento nace debido a que sabemos que la pequeña minería históricamente tiene mucha incertidumbre en lo que es la explotación minera. Nace de la necesidad de generar información geológica que permita tener una explotación minera económicamente rentable. Es por eso que nace nuestro emprendimiento para apoyar lo que es la pequeña y mediana minería con los servicios de exploración en superficie en interior minas para poder disminuir la incertidumbre geológica que presenta el negocio minero a diario. Bueno, nos detuvimos un minuto antes de llegar a la zona de estudio, básicamente para poder equiparnos con nuestros elementos de protección personal y además nuestras herramientas de trabajo. Partiendo lo primero, fundamental, ocupar mucho bloqueador, a lo menos cada dos horas porque estamos siempre expuestos a lo que es la condición climática del sol, sobre todo ahora en verano. Ocupar nuestros lentes con protección UV, tanto para que no nos salten partículas al momento de romper la roca y para protegernos de los rayos UV, siempre con un gorro o un casco, dependiendo si es que estamos en interior o exterior mina. Nuestro martillo, que siempre lo ocupamos para poder sacar muestras. Nuestra brújula, que nos permite ubicarnos en el espacio con respecto al norte magnético. GPS, que también sirve para orientarse con respecto al norte, al este y la cota en donde estamos ubicados. Y fundamental para un geólogo tener lupas para poder identificar los distintos minerales que están presentes en la roca. Ya estamos pronto a llegar al sector de estudio. Aquí nos detuvimos y estamos, como nosotros le decimos, la cuchilla del cerro ya. Aproximadamente estamos a unos cinco kilómetros, pero también nos vamos a acercar con los binoculares para ver bien la distancia, también para ver cómo está la zona, el sector, porque sabemos que es un sector minero, un sector que también hay movilización, hay camiones, entonces tenemos que adelantarnos a todo eso. Así que vamos a mirar un poco el sector de estudio, donde vamos a hacer el análisis, vamos a hacer toma de muestras, vamos a levantar la información que después la vamos a procesar en gabinete. Bueno, con Felipe fuimos compañeros. Nosotros estudiamos en la Universidad de Atacama. Ya por más de seis años fuimos compañeros y una vez que nació el emprendimiento, yo lo contacté y le comenté la idea y él decidió venirse, él es de Vallenar y decidió venirse a Cabildo. Y de ahí que estamos trabajando ya desde septiembre del año pasado, del 2021. Bueno, ya llegamos al sector de estudio. Acá nosotros vamos a recorrer principalmente algunos caminos, identificando afloramientos minerales. Andamos en búsqueda de cobre y plata. Vamos a ver si podemos tomar alguna muestra, ver si hay algún laboreo minero antiguo, que generalmente eso nos indica que estamos en una zona mineralizada. Y acompáñenos, vamos a seguir a un sector que está más o menos a 200 metros de acá. ¡Vamos! Bueno, acá estamos en un afloramiento mineral. Pudimos dar con el primer punto de interés, en donde se observa un contacto litológico, en donde hacia techo, hacia arriba, tenemos rocas calizas, calcáreas, que no tienen minerales en este sector. Pero en esta línea, en este plano, desde ahí hacia abajo aparece el sector mineralizado con óxido de cobre y fierro. Que es de aquí donde justamente estamos sacando nuestra muestra. Y mire, si lo podemos observar al sol, se aprecian estos tonos más verdes, cafés, que nos muestran evidencia de que aquí hay abundante óxido de cobre. Principalmente crisocola, malaquita, atacamita, son las menas presentes en este yacimiento que estamos investigando. Bueno, luego de haber martillado la roca y haber sacado una muestra que se registra y se deja en la bolsa, nosotros lo que hicimos, cierto, fue un muestreo de canaleta. Y de aquí para arriba no hay mineral. Por ende, nosotros nos enfocamos solamente en el metro. La roca se deja en bolsas. Esta muestra se registra en nuestra libreta. Y también, posteriormente, como son zonas que siguen siendo exploradas, siguen siendo explotadas, dejamos un registro con una placa que se deja martillada en alguna grieta, en algún sector que nosotros podamos dejar esta plaquita. Y queda ahí el registro de la muestra detallada, como nosotros tenemos el registro que generalmente es poner muestra 1, el sector donde estamos y el punto también indicado que va correlativo al punto GPS. Generalmente, los trabajos, los mapeos que nosotros realizamos, duran semanas. Entonces, eso nos permite irnos desplazando por distintos lugares de la zona, ir conociendo gente, ir conociendo yacimientos, ir empapándose del conocimiento geológico. Y eso es, al final, lo que va formando el geólogo, la experiencia, el terreno, el día a día. Y, además de eso, el poder contribuir, ayudar a lo que es la pequeña minería de nuestra zona. Bueno, ya estamos en Interior Mina. Hace unos minutos atrás estábamos identificando la presencia o ocurrencia de mineral de óxido de cobre en superficie. Y encontramos un laboreo minero antiguo, por lo que decidimos entrar para poder próximamente correlacionar lo que se observa en Interior Mina con lo que encontramos en superficie. De esta forma, se va completando lo que es el modelo geológico del sector. Acá estamos en la presencia de una falla geológica, una falla mineralizada. Es decir, un plano de debilidad en donde una roca generó un desplazamiento con respecto a la otra y generó esta mineralización que vemos con tonos azules, anaranjados, colores verdes, que son azurita, malaquita, crisocola, limonita, óxido de fierro, que nos evidencian que este es un ducto. Es decir, por dónde circuló el fluido que alimentó a la roca que está presente acá con los minerales ricos en cobre y plata. Eso es lo que estamos viendo acá. Una falla geológica, que es el ducto alimentador de la roca que está circundante acá, que son la roca caja Andesita, y esta está rellena de mineral. Bueno, nuestro sueño que hemos hablado con Felipe es poder seguir prestando servicio a la pequeña minería, pero a futuro con poder generar propuestas de sondaje, tener nuestra propia máquina perforadora para poder prestar, digamos, un servicio ya más robusto a lo que es la pequeña minería y poder generar, digamos, blanco geológico más interesante, más atractivo, ya no tan solo con mapeos de superficie, sino que ir entendiendo qué es lo que se va dando en profundidad. Hacia allá apunta nuestra empresa, hacia allá queremos llegar y poder hacer crecer el equipo. Hoy día somos dos geólogos, espero que el día de mañana podamos ser cinco o seis y poder prestar el servicio en distintos puntos y a distintas empresas estratégicas de la zona. Bueno, ya nos vamos despidiendo, queremos agradecerle por habernos acompañado este día en nuestro emprendimiento. Nosotros somos Cooper Mining Exploration, nos dedicamos a prestar servicio de apoyo geológico a la exploración minera. También prestamos apoyo para mapeo geológico, tanto de superficie como de interior minas, generar modelos geológicos en 3D, informe geológico, valorización de la pertenencia y propiedad minera y entre otras cosas que tiene el rubro minero, lo que requiera el pequeño o mediano minero. Nos pueden encontrar en Linkedin como Cooper Mining Exploration y también nos pueden escribir un correo a cooperminingexploration.com y nos pueden contactar al más 569-614-08657. Ahí vamos a estar atentos, ante cualquier duda, consulta, estamos para brindar apoyo a toda la asesoría geológica que usted necesite. Música 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 Música